Hay que dar fin Lo que te ha impedido dar avances Porquerías que obstruyen tus metas Para que no le alcances No existe el balance Y se dejó que la malicia reine Que en el mejor caso es solo un arma con un solo peine Ahora nadie entiende ese valor que la vida predica Ya no hay corazón en conclusión Sin amor se fornica Solo se critica quien busca un cambio pa'l bien de todo Y que el cambio especifica el por qué hemos sido bobos No habidimos culpas Ni aun teniendo la certeza De que varias vidas están extintas por nuestra destreza Todo humano miente y lucha para no ser descubierto Pero la mentira pesa y no flota como lo cierto El mar ya está expuesto Pero nuestros temores son plaga Que irónicamente por nosotros han sido creadas Sin respeto a nada Si volvamos a ser dueños del mundo Es que el saber incita a olvidar de donde somos el mundo Es tan absurdo como culpar a algún individuo De ser la razón por la que otro decidió su suicidio O buscar delirio para justificar comportamientos Que no nos define sino que nos acerca al excremento Fin para toda ideología que nos sirva Si no puede que el humano se extinga Fin para toda ideología que nos sirva Si no puede que el ser humano se extinga Fin para toda ideología que nos sirva Si no puede que el humano se extinga Limpa, toda ideología que nos sirva Si no puede que, yeah Estoy cansado de dar pasos hacia lo que desconozco Quiero mis experiencias, no seguirlas de un apóstol He visto el cielo por horas buscando el rostro de la voz que me susurra Es tan constante la misma que es imposible No pensar que la enemistad me rodea y es invisible Mi mente no es libre y el mundo terrible Y hay tantas trampas que hasta vivir es casi imposible Morir es predecible pero no temible Lo que hay es que saber usar las metas de combustible Aunque por cuanto más avanzo menos me conformo Pues siempre debo enfrentarme a lo insólito de los colmos Pero no hay quejas sino una queja de erguida Y metas por cumplir que reflejan una salida Para que sea el trayecto el sanador de heridas Y así ir inmortalizando cada momento de vida Hay que dar fin, toda ideología que nos sirva Si no puede que el humano se extinga Fin, toda ideología que nos sirva Si no puede que el ser humano se extinga Fin, toda ideología que nos sirva Si no puede que el humano se extinga Fin, toda ideología que nos sirva Si no puede que, yeah Recuerdos de vivencias en cuadernos O que el impulso enfermo al infierno Que viví y no entiendo mal decir a veces Traía un cierto regocijo pero también un yunque Que al suelo me mantuvo fijo Ahora juro como hijo resolver el acertijo De saber si me rijo al ideal con el que Dios me bendijo O la contracción del corazón que hace que el cuerpo lata Creando una contorsión de la imaginación que mata Hablar de amor desata el sentimiento que rescata Hasta las ratas de la oscura capa Pero el rencor delata vidas que se escapan A un lugar del mapa donde el amor es agua que ahoga Mas no hidrata Plata, la forma insensata de llamar baratas Esas cosas gratas que viven dos seres bajo una fogata Donde el fuego y los grillos dan serenatas El sudor se evapora y cada pupila se opaca Besos de esos que son mal llamados latas O el intercambio es saliva que entre las lenguas se cata Las manos tibias lidian con el frío Y alivian un ambiente que inexplicablemente se cubre de orquídeas El lunes envidia al sol como a las 7 am Porque será quien presencia y como las pieles se queme Las palabras se envidian a las miradas En medio del silencio hablan sin que se oiga nada Los mortales envidian la relación Por la espiritual capacidad de unir el corazón Hasta que mutuamente se sienta el amor Y se agradezca a Dios por su perfección en la creación Decirte amo no es fácil cuando se vive en lo típico Y lo dificulta el no saber si el sentir es recíproco Pero es magnifico si el amor es prudente y se percibe Tanto en lo espiritual como en lo físico 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 Finca, toda ideología que nos sirva Si no puede que el humano se extinga Finca, toda ideología que nos sirva Si no puede que el ser humano se extinga